¿Qué tan gemelas somos en la vida real? Yo soy Diana Pero dejaste la parte de la R Oye Es que ella tiene problemas Pronunciar la R A la que caigo Repetimos ¿Qué tan gemelas somos en la vida real? Yo soy Diana Talía Y hoy vamos a responder a las preguntas que ustedes nos dejaron Por Instagram y por Youtube Que están bastante cómicas Bueno, es que yo creo que ya con esta señora Que me lo estaban pidiendo mucho Ya, yo creo que el video va a ser bastante interesante La primera es Bueno, lo típico ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Y qué edad tiene ella? Por desgracia, 22 Las dos tenemos 22 porque nosotras somos gemelas No, a ver, realmente en otros países creo que se conoce como mellizas Porque realmente aquí se dice jimagua Que nacimos en la misma barriga Pero en bolsas diferentes Entonces como que por eso es que no nos parecemos tanto Aunque hay jimaguas que sí se parecen Ay, yo creo que eso es cosa de genética Y toda esa historia ¿Verdad? Aunque dice la gente que nos parecemos Sí, hay gente que dice que nos parecemos Pero hay gente de la calle que nos dice Ay, ustedes son jimaguas Sí, sí, saben quiénes somos Se intercambiaban la una por la otra Y hacían travesuras así cuando eran niñas ¿Qué es eso? Pero que se refieren a que cuando se parecen mucho Pues a veces se intercambian y dicen Ay, hoy tú vas a pasar por Diana Y que yo me voy a hacer pasar por Talía Es que nosotras no nos parecemos Exacto, no tenemos forma Cuando chiquitas no hacíamos esas travesuras Además que nunca nos vestimos iguales También Mira, no estamos vestidas iguales Y no tenemos ropa igual Nosotras consideramos que somos diferentes Y que no podemos tener los mismos gustos Y es que no los tenemos Dice otro seguidor ¿Cuál es su música favorita? Y si saben bailar A ver, yo escucho más música en inglés Escucho de todo Si tú pones a mirar Pero yo escucho más música pop K-pop Y música pop En inglés K-pop es música coreana Porque no conozco K-pop, música coreana Y música en inglés Y lo baila también O sea, sí Y sí baila Sí, sí baila, sí baila Entonces No me considero una persona muy buena Pero bueno, baila Mejor que ella Exacto Tengo dos pies izquierdos Mis hermanas son bailarinas O sea, la otra La mayor sí es profesional Y bueno De hobby De hobby Pero también baila Y yo no sé bailar No sé 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 Y de música también Menos la música coreana Que a ver Yo respeto los gustos de cada cual Pero no es de mi interés Me gusta de todo un poco La más importante ¿Tienen novios? Sí Sí, sí tenemos novios Lo que es Nuestros novios son un poco antisociales Y no les gusta llevar esta vida De publicar las cosas Pero a veces sí salen Sí salen Si no siguen en Instagram En todo Las historias Sí, sí Ahí sí Lea ahí Siempre me pregunté Cómo hubiesen sido Las broncas Con una hermana Por ropa Comida, etc Eso es otra La ropa No es que nos fajemos Es que como tenemos Ropas diferentes Entonces como que Mi escaparate Es su escaparate Pero no estamos de acuerdo O sea Nos gusta Cogernos la ropa Una que otra Exacto Nos las pedimos Algunas veces las cogemos Sin permiso Nos molestamos Porque nos las cogen Sin permiso Pero al final La hacemos una a la otra Con la comida Si nos fajamos más Porque de niña Que es lo que pasa A ver Nosotros siempre Hemos sido De una familia Muy equitativa Es decir Se hace dos platanos Y se pican Platanitos fritos No sé si ustedes Han comido Entonces De los dos platanitos No puedes buscar Una explicación más fácil Que no sean Porque tú te fajaste Por un platanito frito Pero bueno No sé Por una galleta Que lo piquen a la mitad No sé Es que a ver Nosotras somos como Aún estamos en la comunidad primitiva Que todo es equitativo En nuestra casa Es todo equitativo Todo es parejo Mira Ya lo voy a decir más fácil Mira Un ejemplo Te ponen Las casas normales Te hacen varios platanitos fritos Yo sigo con los platanitos Hacen varios platanitos Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo ponen en el centro de mesa Se sienta la gente Y la gente Cójalo como quiera A ver Como si tú te quedas con menos O el otro come más Exacto No está dividido A la misma Exacto Nosotros sí Porque nos fajamos Por la comida Por eso siempre tiene que ser equitativo Es como que Porque ella comió más Y yo no Exacto Son cinco platanos para ella Y cinco platanos para mí Una no puede No es que yo tenga seis Y ella cinco Está mal Muy mal ¿Quién de las dos sabe cocinar ¿O tiene mejor sazón? Yo sé cocinar a la buena vida Es que ¿Y sabe freír huevos? Yo sí sé freír Yo nunca te he visto freír un huevo Mi hija yo hago tortillas Las tortillas Y los desayunos que hago De mes Del pan con queso Pero no sabe cocinar A ver Ella sabe preparar el pan con queso Pero ella no sabe hacer Porque yo siempre dije de niña Que cuando yo sea millonaria Yo voy a tener cocinero Limpieza De todo Por eso me hace falta cocinar Pero yo quiero aprender a cocinar Lo que pasa es que no sé Siento que voy a hacer sarcochos Así que Por eso quiero tener varón Porque a los varones Es mejor darle sarcochos A las hembras por cita Hay que darle cocina Comidita Me da lástima con la niña Pero no sabe cocinar No Yo sí sé cocinar En cambio a mí sí me gusta Y a veces Que no es que Lo haya aprendido con el tiempo No Es que A mí todo No sé Yo soy muy detallista Para todo Para todo Para lo que es peinar La cocina La casa Todo eso me gusta Es algo que Que le pongo empeño ¿Quién ha sido El momento más vergonzoso Que han pasado juntas? A ver Yo no tengo vergüenza No perdí Así que Si pasé vergüenza Para otros Para mí no es nada Se muero Ay es que Tenemos que pensar Que alguna Las dos juntas Ay yo pasé uno Bueno tú también Seguro lo pasaste El día que me tiraron El cubo de agua Por culpa de todo Expliquemos Cómo fue El suceso Lo que pasa Es que nosotros Estábamos en el pre Estudiábamos Obviamente En la misma aula Y teníamos Los mismos amigos Entonces Yo siempre he sido Muy Uy Ups Muy Ups Muy princesa Las amistades De nosotros Eran demasiado Entretenidos Demasiado divertidos Entonces A ellos les daba Lo mismo Molestarte Aunque tú fueras De su clan Era la vida Hacerla imposible Entonces Como yo me acomplejaba Tan rápido Me lo hacían a mí Y resulta ser Que un día Estaba yo en el baño Y entonces Los baños De aquí de las escuelas No sé si en otras Eran iguales Pero aquí en las escuelas De Cuba Tienen como que La puerta Y entonces Como que no tienen Un techito ¿Sabes? Como que tú puedes Meter la mano Por arriba De la puertecita Y osaron Yo estaba en el baño Haciendo pis Y osaron Primero Molestarme Y abrí la puerta Entonces no podía Hacer pis Con tranquilidad Y ya después Llegó Que cogieron Y me tiraron Un poco de agua Un poco En aquel tiempo Para mí era El pomo entero de agua Pero también ¿Qué fue lo que pasó? Que tenía hecho la queratina Entonces eso A ella la estresó Tenía un tratamiento En el pelo Y entonces Como que me mojaron Yo me molesté Salí del baño Y me fui directo Para mi casa Y cuando llegué Llegué llorando Un llanto ¡Papi! Mira lo que me hicieron Esta gente Y Talia fue la promotora ¡Ya la promotora! Cuando yo llegué a la casa Mi mamá me dijo Espérate Deja que Talia llegue Cuando yo llegué A la casa Yo siento un cuchicheo Porque te traje la puerta Y yo Y veo a ti La abuela de nosotros Diciendo No Elena No es eso Y yo ¿Qué pasó ahora? Entonces cuando abrí la puerta Vi a mi mamá Un cubo de agua Un cubo de agua Tuve que cambiarme de todo Secarme la cabeza Lo cómico fue Y fue un poquitico de agua Esa niña es el pelo Pero lo cómico no fue Lo cómico fue la reacción De Talia Cuando vio a mi mamá Como venía con el cubo de agua Y Talia se fue a mandar a correr Y mi mamá le dijo No corras Que es peor ¿Qué es lo que más les gusta Y lo que menos A la una de la otra? Nada A ver lo que más me gusta a mi Que yo con Talia siempre la paso bien Yo me río mucho Y lo que menos Que a veces me ignora Yo se lo digo Las amiguitas le dicen Vamos a hacer tal cosa Vamos a hacer esto Y para hacer algo conmigo Hay que esperarlo Eso ¿Qué es lo que pasa? Mucho tiempo Mi persona Es el tipo de persona Es el tipo de persona Que me gusta estar tranquila Sola Mucho tiempo sola Pero a Diana Le gusta estar sola Le gusta estar en el centro de atención Y no se puede No se puede Ahora ella prefiere salir con sus amistades Que salir con su hermana Bueno que siempre te invito Tú tienes algo siempre Correte para acá A mí me gusta estar con la Gigi ¿Qué es lo que más me gusta de ella? ¿Y qué es lo que menos me gusta de ella? Lo que menos me gusta de ella Es que son tantos ¿Qué es lo menos? Mira que tú tienes efecto Pero ahora no me cuento ni de uno Cosas en las que coinciden Y cosas que las hacen únicas Como gusto, etc Y las adoro Dice ¡Ay qué lindo! Esa es Jauguer Fernández Ay gracias Aunque creo que se llama Helen ¿Saben? Porque he hablado bastante con ella Por Instagram Hay corazón Gigi Se está yendo la batería de la lámpara Ah Ah sí Y no tenemos luz Vamos a hacer un cambio De cámara Quickly ¡Lácata! Hicimos magia Luego que hay un pequeño problema Porque no tenemos luz Hasta las 6 de la tarde Pero nuestros vecinos Si tienen bocina Con batería Para poner música Para el barrio entero Tenemos los mismos gustos En el sentido de Los lugares que nos gusta ir Nos consideramos personas Bastantes aventureras ¿Sabes? De naturaleza Esas cosas Cuando planificamos algún lugar Con amistades Porque bueno Tenemos amistades diferentes Porque ya no estudiamos lo mismo Siempre nos embudeamos Y nos vamos Porque nos gusta mucho Lo que es la aventura De ir a puertos escondidos De naturaleza Las terrazas Las terrazas Excursiones Muchas de esas cosas Las que nos gustan a nosotros Entonces preferimos hacer eso ¿Alguna vez se pelearon? Siempre A ver es que eso es normal Porque todos los hermanos Siempre se pelean Es que las personas normales Se pelean Exacto La gente tiene defectos Que a veces no coincidimos En las mismas cosas Pero normal Normal Cuenten alguna historia Que les recuerde A su infancia O algo lindo A ver Algo lindo Mira a Bruno Como ando con el micrófono Son muchas A ver Pero algo lindo No lo recuerdo Como algo lindo Sino como algo cómico Y es cuando Que por eso quería relacionarlo Con la pregunta De que si alguna vez pelearon Y es el tema de Una pequeña discusión Que tuvimos cuando niñas Porque éramos muy Fajarines Exacto Nos poníamos mucho Cuando niñas Se usaban mucho Te quedaste dada Te quedaste dada Y esas cosas Y entonces como que Terminas dándote Pero enseña Enseña Estábamos así ¿Sabes? Esos típicos juegos Que tienen uno Cuando es niño Entonces nosotras Como que siempre Estábamos jugando de mano Y todo lo demás Una vez Ella me tiró Contra una mesa Y yo la tiré Escaleras para abajo ¿Cómo fue el golpe Cuando caí en la escalera? ¿A lo cual la escalera En el cuarto? A ver Así que Somos niñas asesinas Pero no pasó nada Y mi mamá Un día nos cogió Porque dijo Que no podía ser posible Que estuviéramos Todo el tiempo Dándonos golpes O lastimándonos Porque iba a pasar Algo peor Que realmente no pasó Y nos cogió Un día a las dos Para el baño Fue directo para el baño Y nos dijo Vamos arriba Quítense la ropa Nos dio cuchillos de mesa Y cogió un hilo Y una aguja Y ella se sentó Con una aguja Y un hilo Y nos dijo Más de saber A quién tengo que coser Y las dos Tendríamos como cuatro años ¿No? Cinco Cuatro Bueno Habíamos cumplido Los cinco Entonces Desde ese entonces Nosotras llorando Mamá No lo vamos a hacer más No lo vamos a hacer más Y desde ese entonces Nosotras Hemos discutido Pero nunca nos hemos tocado ¿Para qué tú veas? Lo que más yo recuerdo De la infancia De cuando tenía cinco años Es eso Sí No sé por qué Y también que como que Frenó un poco eso De discutir Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Queremos hacer videos juntas Porque yo la pasé muy bien Con mi hermana Podemos inventar cosas más cómicas Que ustedes nos lo pueden recomendar Y nosotros lo hacemos ¿Te gusta estar aquí? Algunas veces me siento extraña Hablando en la cámara Pero bueno Se puede Nos quitaron la música Podemos despedir En paz y en tranquilidad Chao